Este fuerte mira el baile Pero que swing, bolito vega Baby Quinta el maillillo otra vez Tu bachatú, tu bachatú Bachata de hombro de pelo en el pecho Suena negra Ahí No te pido un favor, no te pido un favor Yo quiero entrar en tu amor, yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo, yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo, quiero casarme contigo Anda mami, yo soy el chichi, voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mami, yo soy tu bebida, mami, yo soy tu bebida